Mira como puedes hacer para que tu teléfono te diga en voz alta el nombre de la persona que te está llamando Y para esto lo primero ve como si vas a hacer una llamada Y ahora ve a los tres puntitos y aquí vas a seleccionar en configuración Y después nos va a salir esto y aquí vamos a seleccionar en anuncio del identificador de llamada Y ahora seleccionamos nuevamente en anunciar identificador de llamada Y por último seleccionamos en siempre Y ahora cuando alguien te llame tu teléfono te leerá en voz alta el nombre o el número de la persona